¿Le acompaña su servidor Carlos Ruiz? En esta segunda edición Midea Fest, esta empresa presentó las novedades que traen al mercado nacional en el área de cocina. Y la novedad que tenemos el día de hoy es presentar lo que nosotros llamamos los empotrables. ¿Qué son los empotrables? Son cuptos o parrillas de cocina para empotrar en el sobre de mesa de la cocina, lo que son extractores tipo campana, lo que llamamos under cabinet, que son bajo gabinete, y lo que son los hornos de microondas. Eso es algo que también creemos que es una categoría que está creciendo. El 2023 fue un año excelente para nosotros porque logramos posicionarnos a través de la línea de lavandería, algo súper importante para nosotros y que dijimos, vamos a tomar el reto y vamos también a luchar por ese mercado que tenemos en el mercado nicaragüense, por supuesto, con la línea de cocina. Y traemos el día de hoy las novedades en cocina que por aquí las van a estar presentando también. En este evento participaron representantes de todas las tiendas de departamento, supermercados y vendedores mayoristas que deseen distribuir esta marca de electrodomésticos en nuestro país. La parte de distribución ha sido muy importante para nosotros porque estamos en diferentes segmentos, estamos desde las tiendas de departamento más reconocidas en todo nuestro país, también estamos en comercios mayoristas para esas personas que están buscando el ahorro de su bolsillo y que por supuesto están buscando su cercanía porque estamos en cada rincón de Nicaragua. Hace recientemente unos dos meses certificamos el taller, de tal forma que todos los técnicos que pueden instalar el equipo MIDEA son ya certificados por la marca, eso nos va a dar una gran garantía de la funcionabilidad del producto. En la primera edición de MIDEA Fest le fue muy bien con la línea de climatización y lavandería. Ahora con Cocina esperan que el mercado nacional conozca esta marca mundial. Tania Sirias, TV Noticias.